Buenas, feliz sábados a todos esperando estén bien. Sí, son los vibes de los viernes, pero igual siempre hay un espacio que podemos identificar para compartir. En mi caso, pues ahora, quiero hacer un ejercicio así, simple de reflexión, de cierre para arrancar una semana o días de nuevo, frescos, respondiendo a las preguntas que no nos hacemos siempre, aunque no nos tenemos presentes, pero que muchos preguntamos por qué. Y los que somos padres sabemos que hay una etapa que es porque todo hasta irrita, irrita. Pero la verdad es que siempre nos preguntamos por qué. Es lo primero que nos viene a la mente. Hay cosas que en realidad no necesitan explicación, pero las queremos en todo momento. Y de repente tuve muchas experiencias esta semana, donde en lugar de por qué, mirando hacia el futuro, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Si lo he querido siempre, ¿por qué no decirlo? Si no voy a perder nada, ¿por qué no arriesgarme? Si en realidad no voy a tener una segunda oportunidad, lo más probable. No porque vaya a pasar algo, no es mentalidad pesimista ni de terror. Simplemente porque no hay un momento perfecto, eso lo sabemos. Pero aún así, inconscientemente lo tenemos presente. O lo tenemos ahí. Va a llegar el momento, voy a esperar el momento. No, hazlo ahora. O piénsalo ahora bien y hazlo. Y pues vi este quote que vas a ir al final, donde realmente sí, el por qué es básicamente una búsqueda, es como una búsqueda, una sensación de tener una información que lo más probable no vas a lograr nada con ella. Sin embargo, el por qué no te invita y te impulsa a tomar acción, claro, de mi punto de vista. Y espero que para ti sea así, tenga mucho mayor significado y podamos retar eso también con las personas que tenemos afecto y nos importa. Y no preguntes qué pasó y, bueno, por qué no pasó, sino por qué no hacerlo, por qué no sentirlo, por qué es eso que me está limitando a no hacerme la pregunta, pero sobre todo a responderla. Así que feliz weekend, que estén bien y que tengan una excelente semana de impulso, de retomar, de seguir, porque esto es un círculo continuo, no acaba, y de uno es muy infinito, que cada uno a nosotros le da su significado. Así que chao y que te disfrutes el weekend. Bye, bye.